Hola, el video de hoy va a ser sobre qué significa soñar con peces de colores y qué significa soñar con peces de colores y muertos. Esperamos que te guste el video, quédate hasta el final. Primero, ¿qué significa soñar con peces de colores? Esto habla sobre la vitalidad y es una representación vibrante de la vitalidad, la energía y la renovación que están por entrar en tu vida. Los peces, con su fluidez y movimiento, simbolizan emociones y el flujo de la vida, mientras que los colores vivos a menudo representan la diversidad, la alegría y sobre todo la creatividad. Es un sueño que sugiere que estás en un punto de tu vida donde estás lista o listo para experimentar un rejuvenecimiento de espíritu, con nuevas energías y entusiasmo que impregnan tus días. Es un tipo de sueño que también te dice que debes abrazar todas y cada una de las oportunidades de crecimiento y de cambio que se te presenten y te recuerda que estás rodeada o rodeado de posibilidades que pueden enriquecer tu vida de manera significativa. Te motiva a permanecer abierta o abierto a nuevas experiencias y a buscar activamente aquellas cosas que te llenan de alegría y de satisfacción, promoviendo un sentido de vitalidad y plenitud en tu vida cotidiana. Ahora, ¿qué significa soñar con peces de colores pero muertos? Esto es una expresión de sentimientos de soledad, de pérdida o de desilusión. En este contexto, los peces muertos simbolizan la extinción de algo que era muy vital y la felicidad en algún área de tu vida, lo que puede estar causando sentimientos de aislamiento de tristeza y es normal que te sientas así, pero este sueño sugiere que podrías estar experimentando también una fase donde te sientes desconectado de los demás o de tus propias fuentes de alegría, enfrentando así un vacío emocional que necesita ser abordado y necesita ser abordado de inmediato. Es un sueño que te está diciendo que debes explorar las causas subyacentes de tus sentimientos de soledad y buscar maneras de reconectar con aquellos aspectos de tu vida que te brindan felicidad y satisfacción. Si crees que nada lo hace, recuerda cuando eras niña o niño y tenías ciertas metas y te gustaban algunas de esas cosas. Practica algunos de esos hobbies y reconectate con tu niño interior. Te está alentando además a alcanzar a otros, a compartir tus sentimientos con otras personas y a buscar el apoyo de ellos, recordándote que no tienes que enfrentar tus desafíos solo, tienes a más gente y, como siempre, va a ser un llamado a revitalizar tus pasiones y a revivir tu espíritu, encontrando así nuevas fuentes de inspiración y alegría que llenen tu vida de color y significado una vez más. Espero que te haya gustado el significado de este sueño. Si quieres que hagamos el video sobre el sueño que tú tuviste, la interpretación del sueño tuyo, simplemente ve a la página web de nosotros, explica todo. Te voy a dejar el enlace en los comentarios y descripción, el enlace directo, para que ahí puedas hacer la petición de tu sueño. Vas a escribir el sueño, escribir tu fecha de nacimiento, realizas el pedido que vale 2 dólares con 99 centavos y en 3 días el video va a estar listo en YouTube con el sueño que tú pediste. Listo, esperamos que te guste el video. Si llegaste hasta acá, hasta el final, déjanos un corazón verde en los comentarios. Nos vemos pronto. Chao, chao.